historia de gustavo barco es espectacular lo que van a ver ahora porque ya estamos muy sorprendidos hay explicaciones geopolíticas pero estamos muy sorprendidos del amor que nos tienen en bangladeya los argentinos lo merecemos a messi a todo bueno hay gente acá en argentina que dijo devolvamosle algo de ese amor what's up guys assalamualaikum apnara kemunasen a shakuri shabai balo asin a mi jinead apnara dekhte san junead ali yo official a mi apnader chunno aagthi video play kutti jarchi shabai dekvien a shakuri shabai dekvien balo lagbe aay baat kenne valen argentina media ke hawaalese se que jiasse hi argentina ki team jit gai bangladeya ke anadar jashan ka samah tha bangladeya ke anadar celebration ho rhei thi وہ bhi kis ke liye argentina ke liye to argentina ka media kuyo na hiran ho bangladeya se crazy kisam ka reaction argentina ke media ko bhi hiran kar raya perechaan kar raya que bangladeya hum se zyada celebration kar raya argentina ki jit ke upar aaj unka media social media haar trafo bangladeya ke fans ki baat ho rhiya hai har tarfo argentina ki jit ke baat bangladeya ke fans ka reaction dikkaya ra ra hai pure social media ke upar bangladeya ke fans chahe huay hai toh kya ke rao argentina ka media toh aaj isi awalye se video hai video ki tarah bhar ne se pahle abdostan se guzaari shahe agar aap channel pe ne ya toh channel ko subscribe karein saad banen bell icon ko bhi dhumain tahan ke aapko video ka notification En primer lugar, vamos a empezar con la historia de Gustavo Barco Ya en tanto, nosotros los vamos a hacer su hinchada en el críquet. Y los estamos ayudando. Bancando el críquet de Bangladesh, mirá. Desde el principio del Mundial que venía creciendo esta euforia por Bangladesh o de Bangladesh por Argentina, que tienen hace años ellos. Y bueno, yo estaba, me había sumado a algunos grupos de Facebook, de fanáticos de Bangladesh, de la selección argentina. Y el día previo al partido con Australia, surgió como forma de agradecer todo este apoyo y todo este amor del pueblo de Bangladesh, armar un grupo de Facebook de fanáticos, fans argentinos del críquet en Bangladesh. Ellos son fanáticos de nuestra selección, pero ahí en Bangladesh el críquet es el deporte. Armé este grupo y éramos 50, 100 personas que empezamos a postear. Gracias Bangladesh se empezó a sumar gente, posteando canciones de cancha con letras de Bangladesh. Y empezó a crecer, a crecer a un ritmo. En el primer día ya había casi 20.000 personas. Y bueno, y todo esto hizo que se empiece a sumar también gente de Bangladesh. Y ahí ya se fue de control. Bangladesh queda en Asia, al este de la India. Es un país de 170 millones de habitantes. Es un país, si uno lo compara con la India, parece un país chiquito, pero tiene 170 millones de habitantes. Y de hinchas argentinos. Y de hinchas argentinos. En realidad hay una grieta en Bangladesh entre Brasil y Argentina, pero en Bangladesh hay mayoría argentina. Y de hinchas argentinos. Y de hinchas argentinos. es la India, pero para la India su rival, su clásico, es Pakistán. Entonces, también Bangladesh tiene la rivalidad con Inglaterra, porque el amor por Argentina y por la selección argentina de fútbol viene de la mano también de, bueno, este enemigo compartido que fue Inglaterra, tanto para Bangladesh, que es ex-colonia inglesa, como para Argentina, a partir de la guerra de Malvinas, y bueno, y después el gol del Diego a los ingleses fue lo que desencadenó ese furor y ese amor por Argentina en Bangladesh. Lo que se dio, que me parece lo más lindo, fue un intercambio cultural, porque había tanto, hay tanto gente de Bangladesh como gente de Argentina. Ellos compartían, obviamente, murales de Messi, casas pintadas de Argentina, banderas, banderazos que hacían, pero también hubo gente que empezó a compartir, a subir canciones cantadas por ellos mismos dedicadas a la selección, y por el lado de Argentina empezaba a compartir tradiciones como el choripán en la cancha, y bueno, y se generó como un interés mutuo por saber un poco más, diálogo, charla, gente que empezó a vincularse, y creo que eso es lo más lindo, y también, bueno, lo que nos da un poco el fútbol. En Bangladesh nunca estuve, me encantaría poder ir y ver qué pasa, así estuve en la India, en Sri Lanka, y en distintos lugares de Asia, y la hospitalidad y el amor que tienen por Argentina, uno dice la palabra Maradona, dice la palabra Messi, y es casi como si fueras un hermano, un primo hermano, entonces te reciben, te hospedan, te dan todo, la generosidad, la hospitalidad es increíble. Entonces, ¡ahe! ¡ahe! Entonces GVY, esto fue el video, y ustedes han visto que Bungaládez que deportes, Bungaládez que dentro de la celebración, hoy en Argentina la media. Argentina que los Bungaládez que Cricket Team con deportes, y Bungaládez que fans Bungaládez que fútbol team con. Argentina que en contra, como el Bungaládez que dentro, como el Bungaládez que dentro, como el Bungaládez que dentro, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!